¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en el mes de octubre, que eso significa que nos vamos a poner Halloweenescos, pero ahora sí agárrense porque aquí en Lego Store este mes fue de no te pases, a la cartera no se le dio espacio, ni siquiera la dejaron respirar porque tenemos un sinfín de lanzamientos y para mí, al menos de los lanzamientos más esperados es la línea de Lego Fortnite y una pequeña sorpresita ahí de Lego Star Wars que dices, wow, esto se va a poner bastante bueno. Así que obviamente como cada visita parroquial que tenemos mes a mes con Lego Store, vamos a aprovechar a ver un poco los lanzamientos y sobre todo aprovecharemos para llevarnos unas tremendas piezas a nuestra colección. Así que dicho eso, antes de comenzar, no olviden regalarnos ese poderoso like, suscribirse a ese gran canal, pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos. Así que dicho eso, pues ahora sí tenemos un sinfín de cosas y yo creo que lo más evidente es comenzar por la zona de adultos, que es lo que más nos gusta, esos conjuntos un poco más estéticos, más retadores. Y es que dentro de las novedades tenemos algunos lanzamientos que sí nos dejan pensando, ese me lo que lleva la colección. Comenzando tenemos aquí la oficina postal de Santa Claus, que pues ya se viene en Navidad, ya estamos teniendo esa colección navideña. Por acá estamos viendo que con un total de 1,440 piezas podemos construir un poco esta oficina postal donde le llegan todas las cartas a Santa Claus. Vemos algunos duendes por ahí al querido Santa y ese pequeño globo ahí para darle un poco de vista. El que me sorprende y que la verdad no sé qué decía hasta el momento es este de Fred Williams. Como saben, viene la película de este personaje hecha con puro bricks de Lego, muy al estilo de lo que vimos con Lego Movie y Lego Batman. No sé, la verdad yo hasta el momento no he visto el tráiler, no ubico muy bien al personaje, sé que por ahí tiene muy buenas canciones. Pero sinceramente no estoy, creo que emocionado, no es una película que me hypeé. Sobre todo porque les digo, no conozco mucho de este personaje, pero pues aquí tenemos como esta construcción con esta nave espacial. Que hace alusión a alguna de las escenas que veremos en la película. Se ve interesante, ya será cuestión de ver la película y que ustedes nos compartan. Sí, pues son fanáticos de la música de este personaje. Por acá tenemos lo que es esta corona, la corona de esta colección de botánica. Vemos aquí las mandarinas, como unas ciruelas, las piñitas. Esa está bonita, sobre todo en esa temporada navideña, donde comenzamos como a adornar nuestra casa. Yo creo que este para tenerlo ahí en la entrada queda de lujo. Lo vemos aquí con un total de 1194 piezas. Así que se ve bastante bueno, pero sin duda alguna yo creo que los fanáticos de Nintendo y Super Mario Bros. Esta es una de las piezas que más van a querer tener en su colección. Estamos viendo este pequeño set donde tenemos a Mario y a Yoshi avanzando. Tiene un total de 1215 piezas y un precio de 3400 piecitos. Este se ve bueno, sobre todo porque tiene un pequeño mecanismo donde este va avanzando. Ahí lo estamos viendo. Pues tenemos nosotros esta palanquita y lo que avanza son los piecitos para dar como esta sensación de movimiento. Me gusta esa construcción mosaico, ya que hace alusión mucho a los bits de los 80. Algo que evidentemente Mario Bros. tuvo muy presente a los inicios de su videojuego. Y si ustedes dicen, no, no, no Luis, a mí demuéstrame arte. Yo quiero ser de esos que se levanten por la mañana y digan, uff, exceso de arte. Tenemos el cuadro de la Mona Lisa Leonardo da Vinci. Ahí está con un total de 1503 piezas y un precio de 2700 pesos. Podemos nosotros retratar a la Yoconda en esta construcción con puro bricks de Lego teniendo ese mosaico con relieves. La verdad está bonito. Eso es lo que hemos hablado ya bastante con esta nueva propuesta de Lego. Ya que en esto de abarcar diferentes oportunidades, pues ya se están experimentando con lo que es el arte. Previamente hemos tenido otros cuadros. Por acá está, por ejemplo, la noche estrellada, está la ola japonesa. Pero aquí lo que tenemos con la Yoconda creo que es algo muy emblemático, sobre todo para el arte renacentista. Así que pues eso creo que también es algo que sacamos. Y sin duda alguna, de las cosas que pues últimamente han estado jalando demasiado dentro de la colección de botánica de Lego, pues son toda esta colección de plantas. Y ahorita que pues ya estamos preparándonos a la Navidad, llegó la noche buena. Vean nada más qué belleza. Con un total de 608 piecitas tenemos por acá la macetita. Que pues no hay que imaginarnosla. Aquí la tenemos pues ya a la vista. La podemos apreciar. Vean nada más qué belleza. Caben mis manos. Vemos que pues la construcción de la maceta se ve muy bonita. Las plantas, la noche buena. Y lo mejor es que esta no se nos marchita. Esa sí nos aguanta. Por si ustedes son team, Navidad todo el año que se les olvida poner, se les olvida quitar el arbolito y de repente ya es 12 de Marzo. Y es como, pues ya ni modo, ya falta menos para Navidad. Ahí está. Con esto lo pueden dejar para siempre. Y también me parece llegó, acá tenemos otra planta. Por acá tenemos la flor de cerezo. Esa está bien bonita. 327 piezas. Tenemos aquí una mini maceta. Y por acá este, el Cricentemum. Wow, vean esto. Esta se ve sencillito, pero pues no. La construcción realmente sí está buena. Tenemos un total de 278 piezas. Y para que ustedes las puedan ver, porque teníamos dudas si realmente era novedad. Aquí está. Esta tiene un precio de 760 pesitos. Y está bonita. Acá ven mi mano perfectamente. Y la flor de cerezo la tenemos por acá. Vean esto, vean nada más qué bonito. Ahí para los fanáticos de la cultura asiática. Sin duda alguna, esa creo que de ley tiene que estar en la colección. Y estamos a unos cuantos días. Creo que sí, espero no equivocarme. Meses ya nos acaba de corregir la tía. Ella es la que ansiosamente está esperando esta película. Yo, la verdad, tengo mis reservas. Pero es algo interesante. Tenemos la colección de Wicked. Wicked, que pues aquí estamos viendo esta construcción de unos personajes. En esta construcción un poco más grande a lo que son las minifiguras. ¿Qué personajes? Elfa y Glinda, ¿no? Elfaba. Elfaba. Ahí está. Ahí es la buena de Wicked. Que ya nos vi que, o sea, como que la bruja siempre fuera mala. Y ahora en esta película van a como a retratarla no tan mala, ¿no? Espérate a verla. ¿O no? ¿No es así? No, no te voy a spoilear. ¿A poco si de spoilear? Mira, está bonita. Esas sí son figuras ya tipo las de Friends. Y están bonitas, ¿eh? Ahí vemos, tenemos diferentes construcciones. Por acá, ¿ese qué es? Es este dormitorio. De Glinda. Y tiene la forma de, como un cofre. Este está bonito como decorativo. Pero creo que el mejorcito, con un precio de $2,600 pesos, $945 piezas, es la ciudad de Esmeralda. Tenemos diferentes minifiguras. Un poco esa construcción. Vean, ¿esto qué es? ¿Es el de Shrek? No, es el Mago 2. ¿A poco es el Mago 2? Es la cara que usa, o sea. Mira, acá es el de los Locos Adams. Es este, ¿sí, no? ¿De qué hablas? Ah, no sé. Yo no he visto, yo no he leído, yo no he escuchado la música de Wicked. Te la voy a poner hoy todo el día. La vamos a ver, vamos a ver. Todo el día, vamos a ver. Ah, y algo que también jaló mucho fue lo de Merlina. Que, pues, aquí tenemos los de Brick Heads. Son los dos, estos dos personajes. Tenemos a Enid, aquí tenemos a esta Merlina. Por acá, este fue el que hizo mucho ruido porque el Lego aquí sí se pasó, la verdad. Está raro. Nos incluyó, aquí está, la mano. ¿Ya viste? Ahí viene la manita. Ese tiene, está pesadito. Ese me gusta porque es un poco más decorativo. 702 piezas, tiene un precio de 1,300 pesitos. Y, pues, aquí vemos los diferentes cambios de atuendo que tenemos con el personaje. Diferentes elementos y esa construcción en forma de libro. Que, la verdad, a mí me agradó muchísimo. Creo que de lo que tenemos es el que más vale la pena. Sobre todo en precio, calidad, pues, es un poco medianito. Bueno, porque de ahí nos venimos con la mansión que tiene un precio de 2,300 pesos. Tiene un total de 750 piezas, 5 minifiguras. Porque vamos a tomar en cuenta la mano o la cosa como aquí lo tomaron en cuenta. Así que, pues, digamos, de manera oficial es una, es un personaje. Ahí estamos viendo, pues, esta división de la mansión, los colores, los diferentes elementos. Que yo creo que este, para quien es muy fanático de la serie. Porque ya tiene, si no me equivoco, cerca de dos años que se estrenó la serie. Se hizo viral. Los bailes creo que también popularizaron que Jenna Ortega, pues, explotara. Y ahorita con Beetlejuice, pues, yo creo que la actriz es lo que más está pegando en este momento. Así que, pues, si son fanáticos de Merlina, yo creo que ese vale la pena. Pero compártanos ahí en los comentarios. Ustedes qué tal, si se comprarían esos conjuntos de Merlina. O si quieren esperar a la segunda temporada, a ver si sacan algunas cositas nuevas. Ya lo saben, déjanlo justo acá abajito en la caja de comentarios. Y ahora sí, pues, entrándonos, porque ya de manera oficial aquí en Lego está la zona gaming. Tenemos lo de Minecraft, también lo nuevo de Sonic. Pero este set, para mí, es muy especial porque, como saben, estamos celebrando los 15 años de Minecraft. Además, el próximo año estamos viendo la película live action. Que, pues, controversias, ¿no? Muchas personas la esperan, otros no tanto. Este conjunto, la verdad, a mí me encantó desde el momento que lo anunciaron. Tenemos un creeper, un zorrito, tenemos una llama, un zombie bebé. Y tenemos un puerquito, además de que ese es un gatito. Y tenemos lo que es el pastel de cumpleaños celebrando a esos personajes. Ese está bonito, no veo su precio. Me imagino va a estar entre los 600, 700 pesos. Y también de la línea de Sonic tenemos por acá la cabeza de Shadow. Que, pues, es un personaje que viene para la siguiente película live action del personaje. Y que, pues, poco a poco se va popularizando más. Y creo que aquí con esta colección de Lego, pues, también tenemos ya diferentes propuestas. Por ahí también está su minifigura en algún conjunto. Y creo que, pues, de lo que tenemos, al menos aquí de lo gaming, de Minecraft, de Sonic, es lo nuevo. Pero ahora sí, agárrense porque, pues, venimos por lo que estamos buscando y lo que más esperábamos. De hecho, aquí está, ahorita lo vamos a ver. Y es la línea de Lego Fortnite. Y vean nada más qué belleza tenemos por acá. ¿Por dónde comenzamos? Afortunadamente, estos los vimos desde la Comic Con. Hace un mes nos dieron acceso anticipado a la colección de Lego Fortnite. Vimos lo nuevo que se venía. Y creo que el día de hoy estamos en una encrucijada de cuál de todos esos que tenemos aquí nos vamos a llevar a la colección. Pero primero, ¿por qué no comenzamos a enseñarles? A enseñarles, a presumirles para que se echen un pequeño taco de ojo. El primer conjunto que nos vamos a ir de lo más pequeño a lo más grande es la hamburguesa de Fortnite. Este tiene un precio de 350 pesitos, siendo el conjunto más barato. Tiene un total de 193 piezas. Y tenemos en forma de display esta hamburguesa que es muy emblemática del videojuego. Ahí estamos viendo, pues, los diferentes elementos, cómo saca la lengua. Y creo que a nivel de estética vale mucho la pena. Yo creo que por ser algo económico, quizá para irnos adentrando a esa colección de Lego Fortnite, vale bastante la pena. Y ahora sí, el que continúa, que este, uff, no saben las ganas, que me deja pensando si lo llevamos, es la llama. Vean nada más. Este tiene un precio de 999 pesitos. Tiene un total de 691 piezas. Y a lo largo de esa construcción nosotros podemos recrear esta famosa llama de Fortnite. Además de que la podemos rellenar de algunas piezas. Y obviamente, pues, le podemos dar ahí unos cuantos guamazos para sacar las piezas de su interior. Porque sí, al ser una piñata, esa tiene la función de que se pueda abrir y podemos ver todo lo que tiene en su interior. Así que, pues, vale bastante la pena. Y creo que, pues, si vamos escalando un poco en precios, este la verdad vale bastante la pena. Ya que, pues, es otro conjunto de exhibición que, pues, se puede apreciar muy bien teniéndolo en nuestro playset, en nuestra colección, en nuestra oficina, en diferentes áreas. Y ahora sí, pues, nos vamos a los pesos pesados. Y yo creo que aquí está la encrucijada entre si nos llevamos este, este o los dos. ¿Por qué no? Vamos a ver, vamos a ver. Ya se acerca mi cumpleaños. Bueno, no, ya pasó, pero ya se acerca Navidad. Y vamos a comenzar con el platanito de Fortnite. Esta es una construcción display que yo creo que va más enfocada al coleccionista. Ya que tiene un precio de $2,600 pesos y un total de $1,414 piezas. Esta construcción es algo emblemática porque tenemos esta recreación de la banana, el personaje de la banana, dividido por la mitad. En una parte tenemos lo que es el personaje normal y por la otra, lo que es a nivel de esqueleto, todo el organismo de cómo funciona este personaje. La verdad, está tremendo. A nivel de detalle, nosotros ya tuvimos oportunidad de verlo armado, de poderlo apreciar. Vale mucho la pena. Es una pieza a nivel estética que sí luce muy bien en la colección. Aunque yo creo que este, pues, iba más enfocado, al menos si tú eres muy, muy fanático de ese personaje. O si quieres tener como algo emblemático para decorar tu colección, yo creo que esta es la pieza definitiva. Pero ahora sí, lo que vamos a enseñarles a continuación, para mí es la mejor pieza que tenemos. Y yo creo que la forma, pues, adecuada para comenzar esta colección de Lego Fortnite, el camión. Ese camión con el cual todos hemos jugado y nos hemos aventado para iniciar una partida de Fortnite. Este tiene un precio de $2,600 pesos. Tiene un total de $954 piezas. Y agárrense porque tenemos nueve minifiguras teniendo así a los personajes más emblemáticos. Y de los que son protagonistas de este videojuego. Así que para mí, esa es una pieza más que adecuada. Y creo que, pues, yo sí me estoy inclinando más a poderla llevar el día de hoy a la colección. Me gusta mucho la construcción. El camión me parece de lo mejor. Y además, a nivel de detalle, me parece espectacular. Pues, ahí está brevemente la demostración con las cajitas. Pero de este lado tenemos, ahora sí, algunos conjuntos ya armados. Como pueden ver, aquí está la llama. Está muy protegido porque como tienen minifiguras, pues luego los malhechores llegan y se están volando las minifiguras. Está la llama y el camión que ese, les digo, ya con previa anticipación habíamos tenido oportunidad de verlo. Y la verdad me gustó mucho. Es por ello que yo creo que nos lo vamos a llevar. Además, vean toda la cantidad de minifiguras. O sea, esto me parece bestial. Así que yo creo que sí. Definitivamente ese se viene con nosotros el día de hoy. Y agárrense tantito en lo que ya viene. Vean eso, vean nada más. No se pasen, nos están dejando verla antes que todo el mundo. La podemos, ahorita la vamos a poner, ya la vamos a ver. Porque les quiero mostrar, si ustedes compran esa barcaza, que agárrense. O sea, ni siquiera yo tuve chance de alcanzar a apartarla. Les llegaron pocas piezas del regalo exclusivo de la barcaza de Java. Y es nada más y menos que el lightsaber de Luke Skywalker, como lo vimos en episodio 6. El regreso del Jedi. Es una bestialidad. Y esta pieza para mí se me hace el regalo perfecto. Justo para celebrar este 25 aniversario de la línea de Lego Star Wars. Tiene un total de 145 piezas. Y con esto podemos recrear el mango del sable de Luke Skywalker. Está muy increíble. Este solamente viene de forma exclusiva comprando la barcaza. Pero no se preocupen si ustedes dicen, híjole, no me alcanza. También tenemos algunos regalitos. Y es ese Brickhead de Fortnite. Este viene en la compra de 2,600. Y también se pueden llevar esta calabaza justo para la construcción de Halloween. Esta me gustó porque viene con un fantasmita. Además de que la calabaza contiene iluminación y se ve bastante buena. Y ahora sí, pues vean nada más de manera exclusiva. Aquí nuestros amigos de Lego Store Mítica. Pues ya nos hicieron favor de colocarnos la barcaza de Java. Porque pues no creo que tengamos ahorita el video para llevarnos esa tremenda joya de la colección. Pero pues ya que nos vieron muy emocionados. Dijeron, Luis, ¿quieres aprovechar a darle un vistazo a la barcaza? Y les tengo que decir que acabo de quedar enamorado de esta pieza. Por acá tenemos esta construcción Ultimate Collector Series. La barcaza de Java tal cual la vimos en Episod 6, El Regreso del Jedi. Tiene un total de 3,942 piezas. Este es el set Ultimate Collector de 2024. Hace un año tuvimos el Venator. Y creo que con este lanzamiento tenemos algo bastante emocionante. Y es que desde hace bastantes años no habíamos tenido una minifigura de la princesa Lea. En esta versión digamos esclavizada porque ya el concepto no está bien dicho. Entonces vamos a poner lo que es prisionera. Vamos a dejarlo en eso. Tenemos un total de 11 minifiguras. Que a mí esto la verdad me encantó. Y creo que es algo muy obvio obtener muchas figuras con la barcaza de Java. Y que además con el Sarlacc tenemos esa expansión al set. Pero pues hace un año con el Venator nada más tuvimos dos. Así que creo que con este conjunto ahora sí se lucieron. Y de este lado pues tenemos esta construcción que tiene una dimensión de cerca de 80 centímetros de largo. Lo cual pues está bastante monstruosa. Además de que tenemos muchos mecanismos. Nosotros podemos ir retirando aquí esta parte de los puentes. Para apreciar un poco lo que es el interior. Ya que nosotros podemos tener infinidad de detalles. Aquí está la presión. Tenemos por acá adelante lo que es el tablero para estar manejando la barcaza. Escaleras. Por acá está el trono de Java. Donde pues se posa para poder descansar. Y nosotros podemos aquí también subir esta parte de los puentes. Aquí pues retratar esas secuencias icónicas. Cuando todo el mundo se está agarrando a guamazos. Y de repente llega Luke Skywalker. Y pues termina salvando a sus amigos. Esta barcaza tiene un precio de 12 mil 500 pesos. Y comprándola nos llevamos el sable exclusivo de Luke Skywalker. Así que ahorita que la estamos apreciando. Uff, la verdad que bonita. Pero vamos a ver, vamos a hacerla ahorradito. A ver si pues ya en unos, yo creo que en cuatro años la armamos. La alcanzamos a comprar. Pero de verdad vale bastante la pena. Pero aprovecho ahí en los comentarios les quiero preguntar. ¿Ustedes se la comprarían? ¿Van a venir en el lanzamiento a conseguir la barcaza de Java? ¿O se esperarían un poquito? Ya lo saben, déjenlo justo acá abajito en la caja de comentarios. Pues señores, ahí lo tienen. Con esto terminamos esa gran cacería aquí en Leo Store. En los lanzamientos del mes de octubre. Uff, no, no, no. Bueno, ¿qué más queremos que llevarnos la barcaza o toda la colección de Fortnite? Pero pues creo que sabiamente el día de hoy elegiremos llevarnos nada más este camioncito. Para irnos adentrando, sobre todo porque sí queremos regresar por la barcaza. Y vamos a ver, vamos a ver si el otro mesecito ahora sí se nos hace. Así que con esto terminamos esa gran aventura. De todo lo que vivimos el día de hoy, compártanos en la caja de comentarios. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué no les gustó tanto? ¿Qué se comprarían? ¿Qué ya tienen en su colección? Ya lo saben, déjenlo justo acá abajito en la caja de comentarios. Y como siempre, si les gustó ese gran video, no olviden regalarnos ese poderoso like. Suscribirse a ese gran canal. Pero sobre todo, activar esa campanita de notificaciones para que no se esperan de todos estos videos. Y recuerden que si quieren ver la exhibición de la barcaza de Java. Al igual que comprar todos los lanzamientos del mes de octubre y llevarse algunos regalitos. Les dejaremos en la descripción la ubicación de esta Lego Store. La sucursal mítica para que puedan darse una vuelta y también saludar a todos nuestros amigos. Aprovechando si se llevan alguna joyita a su colección. Así que como siempre, les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final. Y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete!